Bueno campeones, ya que acabamos de llegar del campo, vamos a bajar las que está el coche parado. ¿Cómo se hace la cosa hoy? Sí, bueno. Bien. Bueno campeones, venimos del campo y mirad lo que no hemos encontrado aquí. Ya no hemos encontrado las capazas, los bebederos limpios y el panizo para echarse. Esta martica la lleva todo controlado, solamente voy a dejar esto para echarlo aquí. ¿Cómo lo tenía esto pensado? Es que es un crack. Vamos a echarle ahí. Hay que desastarla ya. Oye, una vez que las saltemos empiezan aquí, ahora con los 3, 2 y el pecado. Vamos a echarle más. Vamos a echarle más. Vamos a echarle más. Ahí. Esto para mañana, para pasado, ya no le quiere. Ya se la han comido. Vamos a echarle más. Vamos a echarle más. Vamos a echarle más. Gracias. Bueno, con espera que vamos a soltarlas con animales como anduvan agua, mirad como ya tienen los comedores en los regaderos. Gracias. 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 Bueno, camperos, pues ya está mucho lindo. ¿Qué pasa? Sí, semillas. Ahí se ha quedado. Bueno, ya le hemos echado el agua, le hemos echado la comida. Mira, quise que haya con nosotros. Y ahora vamos a comer nosotros esta tarde y seguiremos vaciando jaulas de Palamas. Camperos, siempre, siempre para arriba. Ya habéis visto, nos faltaría una que si nos ha escapado no hemos quedado con la cobra en la mano. Pero no tenemos nada. Y gente siempre para arriba. Nos quedamos.